Estos taxistas no solo se dedican a transportar gente, además de su rutina laboral, ellos trabajan en un proyecto aparte, pero esto lo hacen por dedicación y solidaridad. El proyecto que nosotros tenemos en mente es ayudar a personas de muy bajos recursos, que tal vez no tienen que comer y tal vez se van a dormir con el estómago vacío. Entonces, iniciamos un proyecto, la Fuerza Roja, en recoger dinero y apoyo de mucha gente, para solventar esas necesidades de esas personas. Esta labor consiste en recaudar fondos y ayudar a gente necesitada en el cantón. Nos comentan que ellos no ilusionan a nadie, primero estudian el caso y luego llegan, se presentan y ayudan. Nosotros no ilusionamos a nadie. Se les hace una visita previa, disimuladamente, porque no vamos a ir a decirles qué es lo que vamos a hacer. Y ya, digamos, en ejemplo, en Cocorí, los compañeros fueron y fueron preguntando cuánto valía el lote del frente y se adentraron en la familia y ya se dieron cuenta de la necesidad. Entonces, la forma que nosotros hacemos es que nosotros hacemos colectas entre nosotros, lo que son monetariamente, y cualquier persona que nos quiera ayudar con un kilo de arroz, con alimentos no perecederos, todo eso es bienvenido. Según nos cuentan los organizadores, la Fuerza Roja ha estado involucrada en ayudas sociales siempre, pero ahora se han querido unir y comprometerse más en ello. Bueno, históricamente la Fuerza Roja siempre se ha destacado por hacer una labor social. Siempre hemos estado pendientes de todas las necesidades, bueno, de todas, no, de algunas necesidades de las personas en el cantón. En algún momento, hace unos 10, 12 años, pues había un grupito que estuvo trabajando y se le ayudaba con, se ayudó con sillas de ruedas, con camas especiales, se llevó también un tanque de oxígeno a un niñito que lo estaba necesitando. Y siempre ha existido, siempre ha existido este grupo, pero como así, como muy desmenuzadito. Entonces, ahora el compañero Mauricio fue el que tuvo la idea de hacer este grupito ya y consolidarlo. Ellos desean poder llevar a cabo el proyecto de seleccionar familias, recibir ayudas de quien quiere colaborar y hacerlo ellos mismos también. Además, el hacer seguimiento a las personas que ya han ayudado por si necesitasen algo más o por si alguna institución puede seguirles colaborando de cualquier manera. La reacción es bonita, o sea, es inexplicable lo satisfecho que se siente uno ver que uno aporta un granito de lo que el de arriba le depara a uno, a pesar de la situación del cantón y a nivel nacional, ¿verdad? Pero nosotros no solo llevamos ahí un diario y terminamos con la familia. La idea es ver a ver por qué esa familia se encuentra en ese estado económico, en esa situación, y ver, agarrarnos de ahí para buscar más ayudas. Esta labor lo que les trae satisfacción es a que se siente al ayudar a los demás, el de ser solidarios, compasivos y buenas personas. Trabajar para los demás es muy importante, escuchar y poder resolverle algunos problemas a aquellos que son débiles es un acto de bondad que estos taxistas hacen de corazón. Si usted desea colaborar con ellos puede comunicarse al número de teléfono 8393-3098 con Ronald Araya.